Buenas, amiga, ¿usted cómo se llama? Buenas, Dalimar. Dalimar, yo estoy haciendo unas preguntas a ver qué usted opina, por ejemplo, que ahora es que a los niños no se les puede pegar ni con chancleta ni con correa. ¿Usted está de acuerdo con eso? La verdad es que te puedo decir, hasta en la Biblia dice que el niño se corrige con vara, ¿cierto? Uno no es que va a tener pelado acoquinado, o sea, no es que le va a estar dando palo acá a ratito, pero sí corregirlo cuando se debe, cuando ya es el momento que ya de pronto también castigarlo con las cosas que a ellos más les gusta, por lo menos yo a mi hijo lo corrijo con eso, con lo que más le gusta, se lo prohíbo, lo castigo durante una semana, 15 días, depende de lo que hizo y ya, pero los niños sí hay que corregirlos. La ley anti-chancleta. Por eso es que hoy en día hay tanta delincuencia, por eso, porque los papás, como ya ahora, bueno, ciertas entidades prohíben eso, que nosotros no tenemos que gritarle a los niños, que nosotros no tenemos que no sé qué, entonces por eso es que hay tanta delincuencia y los pelados hacen con su vida lo que le da su gana, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo a mi hijo, bueno, yo lo corrijo a mi modo y a mi manera. Lo hace con su hijo, corregirlo como quiera, pero yo personalmente sí corrijo a mío y lo castigo con lo que más le gusta, porque así es que ellos pueden coger. Ah, no, que hoy aquí quiero que no se puede pegar ni con chancleta, ni con correa. Antes las peladas le daban un palo, le daban con la manguera, soy yo, estaba aquí, estoy. Ahora hay más bandido que antes. Total, sí, señor. Hoy en día hay bastante delincuencia, pero es por eso, porque ahora mismo no se pueden corregir a los pelados, porque mejor dicho, todo es malo. Y si tú lo pegas, ¿de ahí que te van a denunciar? Que me denuncien, que me denuncien, pero ya mi hijo lo corrijo como, yo pienso que es lo mejor. Bueno, mi gente, ya saben, ustedes dejen aquí abajo en los comentarios qué opinan. Sí, hay que pegarle con chancleta, con correa, con palo, o corregirlo o castigarlo. O piden ahí, dejen ahí su comentario. Y también hay que saberlo corregir, no es el hecho que le va a dar un palazo por la espalda, no. Hay que también saberlo corregir. Si no, por la cabeza. No, tampoco. Saludos. Bueno, miente, ya saben, dejen ahí abajo en los comentarios. Adiós.